Bueno, voy a empezar presentando el experto número uno del bloque número uno, que es Alberto Nanclares. Alberto es uno de los cofundadores del colectivo Basurama, es un DJ, pero también es un arquitecto, es un profesor de la Escuela de Universidad de la Politécnica de Madrid y es también un artista. Su charla se llama Un bosque desde muchas miradas. Alberto, tienes cinco minutos y a los cuatro minutos te voy dando un pequeño aviso. ¿Estás preparado? Sí, señora, aquí estamos. Buenas tardes. Cuando tú quieras. Voy a compartir mi pantalla, pero antes quería que me vierais la cara porque realmente tengo ganas de gritar de alegría de que vaya a salir del Bosque Metropolitano. Bueno, la primera vez que escuché hablar del Bosque Metropolitano hace unos años, dije, no va a salir, básicamente o sobre todo porque estaba asociado entonces a la candidatura olímpica. La candidatura olímpica tenía ese proyecto de tener el legado, un legado de un bosque, ¿no? Como la de Londres. Y digo, qué maravilla, qué gran legado, qué alegría que nos hayan hecho los Juegos Olímpicos y qué bueno que se vaya a hacer el Bosque Metropolitano. Me gustaba esta contraposición entre Bosque Metropolitano y Casa de Campo, porque un bosque claramente no es una casa, como tampoco el campo es la metrópolis, ¿no? Me encantaría que el Bosque Metropolitano fuera una fusión entre ciudad y bosque. Y eso no es una idea nueva, ni mucho menos, porque el bosque existe desde muchas formas de vida, desde muchas formas de verlo, desde muchas formas de vivirlo, de soñarlo, de narrarlo. Pero yo lo disfruto con mi hijo. Mi hijo pequeño, cinco años, uso topología del bosque. Entre dos árboles siempre hay infinitos puntos. Cuando yo juego con él, esto es el otro día, hace tres días jugando en unas rocas, siempre jugamos a castillos, a conquistarlos, a cosas así. Este es su castillo, pero es que dos minutos después este no era su castillo, sino que era un barco. Y luego era otra vez su castillo, y luego era una almena. Realmente en cada roca del bosque, entre dos puntos de un bosque, siempre hay infinita densidad. Esa es la maravilla del bosque, que no podemos pensar que lo controlamos, sino que todo el tiempo se pliega y se despliega sobre sí mismo. Los niños juegan en los bosques de manera siempre muy buena, y es una cosa que está abierta. ¿Cómo jugar en la naturaleza? ¿Cómo desregularizar los juegos infantiles y convertirlos en naturales? Realmente un bosque como una zona de juegos no necesitaría ningún tipo de columpio, ningún tipo de claro en el bosque, solamente esa capacidad de imaginarlo de otra manera. Los niños juegan, y las niñas por supuesto juegan en árboles caídos como estos en muchos países del mundo. Me parece que en el bosque metropolitano también lo harán. Cuando reproducimos algo natural, siempre fingimos, y si bien puede ser interesante, la densidad del bosque es realmente irreemplazable. Y como de hecho las escuelas bosque existen, esta es la Escuela Bosque de Madrid, que se inició en la ESA de la Villa en 1928. Esa gente pensaba, como veis en esta foto, que es la Escuela Bosque de Montjuic, que realmente las clases y la naturaleza tenían que estar fusionadas. O sea, no es que estés al lado del bosque, sino que estás en el bosque. Pensemos cómo hoy en día tenemos que pensar un bosque que es ciudad, que lo vamos a usar como tal. La psicología del bosque, ese es un lugar lleno de locos. El bosque es un lugar para los locos. El Bosque Animado, obra maestra de Venceslafana de Flores, y luego convertida en una película con personas por el maestro José Luis Puerra, que en paz descanse. En el Bosque Animado lo que hablan son los animales y los bosques, y en la película, los árboles. Y en la película, esos personajes naturales se convierten en personajes humanos. Me gustaría mucho que pensáramos en esta capacidad que tenemos de usar el bosque y nosotros mismos convertirnos en parte de esos elementos imprevisibles que tiene un bosque, en esos puntos infinitos. Este es el Cerro de los Locos en la Dehesa de la Villa, un bosque humano, porque se usa para pastar, por eso es una dehesa, donde siempre han ido a jugar locos, han ido a hacer boxeo, lucha libre, malabares, y siempre ha sido un lugar infinitamente mágico, donde se esconden de alguna manera los locos. Y es que el bosque es un lugar, digamos, para esconderse y para ser allí de otra manera. Las raves, las raves de música, la libertad típica de las raves de música, es que son tranquilas, no molestan a nadie, no son violentas, son lugares de muchísima paz, ¿no? Y también el cruising. Los bosques son sitios de libertad sexual. Manifiestamente, en los años 20, en los locos años 20 en París, el Bois de Boulogne, que es el bosque del oeste de París, fue uno de los lugares más importantes de la libertad sexual, de la libertad sexual de toda Europa, ¿no? Porque se estaba fundando allí en Francia. Hay un TVO que se llama Mauvais Genre en francés, degenerado en español, que escribió Claude Croixoté, donde cuentan cómo el Bois de Boulogne fue un lugar fundamental para la fundación del travestismo y la libertad sexual y el cruising, ¿no? Me gustaría pensar que el bosque es ese lugar de libertad, ese lugar para gente especial. Y luego la continuidad entre cultura y naturaleza. No debemos de pensar que existe una frontera entre la ciudad y el bosque, como pasa en la Casa de Campo. Últimamente ha habido dos iniciativas llevadas a cabo por artistas súper jóvenes, estamos hablando de gente que ha nacido en los años 90 y tantos, esta es una pieza de ellos, que han hecho obras ad hoc para la Casa de Campo. Me parece interesantísimo cómo han explotado, desde ese punto de vista humano, los usos que tiene un bosque. El picnic, la explosión. Y me parece muy interesante ver los planos de los dos proyectos, porque han sacado partido de muchísimos lugares muy distintos. El bosque va a tener muchísimas densidades desconocidas que se van a ir completando según la gente los vaya usando a lo largo de las próximas décadas, ¿no? Desde cine de verano, picnics, amor, por supuesto toda clase de encuentros humanos, guerras como los bunkers de la Casa de Campo. Y este es el plano del último proyecto, que se llama Bosque Real, que se va a realizar este año, se realizó el año pasado también, que lo hicieron nuestros amigos Jacobo García Fouz y Javier Cruz. Me parece súper rico, y podéis estudiar su página web, Bosque Real, donde explica muy bien cómo la humanización del bosque fabrica un tercer paisaje totalmente nuevo e imprevisible. Por eso tenemos que pensar que el bosque metropolitano, me gustaría pensar que es un tipo de ciudad natural. Es decir, donde no hay una naturaleza y una cultura, sino una ciudad que se ha naturalizado, y una naturaleza que se ha urbanizado. ¿Podemos pensar eso en el siglo XXI? Que no es lo único que me faltaba por pensar. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alberto. Extraemos tus ideas y tus sugerencias, y las ponemos en nuestra guía. Lugar de locos, lugar de sexo y de libertad. Y seguimos.